¡Adiós, mamá! Que te vaya bien. Adiós, papá. No olvides que te amo. Ya me voy, querida. ¿A dónde? No lo sé. Buscaré trabajo en Estambul. Tal vez haya algo. Reza por mí. Ya veremos. Por favor, cuídate. Algo habrá. Zanra. ¿Sabes? Tranquilo. Quizá quieras disculparte. Pero no lo hagas. No es necesario. Sé que harías cualquier cosa por nuestro bien. No es necesario. No. No. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, cariño? Te extraño mucho. Quisiera verte de nuevo. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. 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 No. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tiene. Quisiera una habitación con vista bonita. Claro. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Tomará tiempo. Lo sé. Estambul es enorme. Muchas gracias por su atención. ¿Me mantendrá informada? No lo dude. No lo dude. Le avisaremos. Señora, ha pasado mucho. No tiene sentido, ¿verdad? Pero cada quien va a su ritmo ¿Por qué vas a cerrar? ¿Qué podría ser? Es difícil mantenerse Estas situaciones se salen de mi control Ojalá encuentres algo más ¿Por qué vas a cerrar? ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás? ¿Por qué vas a cerrar? ¿Por qué vas a cerrar? ¿Por qué vas a cerrar? Ahora voy a estudiar aquí en casa Tu madre no te contó, ¿cierto? Ella quería abrir una tienda importante Una floristería ¿Sabes por qué? Para poder trabajar con flores Le encantaban Adoraba mucho ese aroma Para que cuando volvieras a casa Todo olería mucho mejor Lo hacía por ti Pero No pude Nunca se latí Recuerda lo que decía mamá ¿Eh? Implora al amanecer No pude Llegó el guardia. Esas gallinas me molestan. Nunca se callan. Le van toda la mañana como locas. Oye, ¿por qué esa cara? Ya no soy guardián. Me echaron de la fábrica. ¿Por qué tantas desgracias al mismo tiempo? Me desgasta. Además, tengo que ocuparme yo solo de mi hija. Agradece que ella sigue estando para ti. Es cierto. Ya debo irme. ¿A dónde vas? Ya. 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 ¡Qué muchacho bondadoso! No sé cómo pagarle lo que ha hecho. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? ¿Ah? Explícame. ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? ¿Acaso se esconde? Sé que está aquí. No me queda más que entrar. No esperaré más. Mi papá no está aquí. Sé que está escondido. Lo buscaré. Dame un permiso. Voy a entrar. ¡Largo! ¿Qué necesitas, Kerfam? Ya sabes a qué vengo. Cálmate. Sabes que nunca he dejado de pagarte, ¿no es así? Nada ha cambiado. Tendrás tu dinero... No importa. ¿Qué digas? No tienes trabajo ahora. ¿Cómo vas a pagar? Saldrán con la suya. Vamos, hija. Hija. Escucha. Creo que deberíamos cambiarte de escuela. ¿Por qué? No tenemos dinero para el autobús. Hay otra más cerca. Iré caminando, papá. No es posible, hija. La escuela queda muy lejos. Tengo una solución. Me levantaré antes. Ya hablé. No es posible. Entiéndeme. ¿Qué crees que podría ser? Cuando vuelva a trabajar, podrás volver. Tal vez lo encuentres pronto. Entonces no sería necesario. Recuerda lo que decía mamá. Implora al amanecer. ¡Basta! Eso no va a cambiar nada. ¿No lo entiendes aún? Hija. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!